No quiero que te sientes así. Qué barbaridad, ya me están mandando live. ¿Cuántos? Mira, gordo. Ale, mira. ¿Qué es lo que está quedando? ¿Cuándo se pasa todo ahí? Ah, para montar esto en Facebook. Dale, share. Wow, Ale, mira, mira. ¿Me pongo aquí a ver? No sé, pero ¿dónde tienes tú? Dios. Mira, está bien. Mira, está bien. Ay, ay. Agárenlo, agárenlo, miren, miren. Ah, mamá, dale, empeño. Dale, no está feliz. Mira, mira, dale, mira. Olé. ¿Cómo se mete tan rápido? Ay, soy, soy, soy. Y yo pido de la voz. Busca para mí de foto. ¿Más? Papi, mira. Papi, mira. Papi, mira. Papi, mira. Ay, Ale, no sé. Cuidado, papi. Papi, mira. Mira, mira el punto, Ale. Ay, 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 ay. Adiós, adiós, adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, cuidado, por favor! Mira cómo se ve. Mira cómo se ve ahora. ¡HAPPY VALENTINE! ¡HAPPY VALENTINE! ¡Qué hermosura! ¡Las fue 12! No. No, ¿at 12? Wait, ¿4? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡12 comes to sunset! ¡Las turnen on! ¡Dude! ¡It's 11.30! ¡Las fue 11.30! ¡Las fue 11.30! Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora? ¿A qué hora se ve? ¿Cuándo el sol? Mira, que son exactamente las... ¡6! ¡6 y 15! ¡6 y 15!